Y mientras tanto, en alguna escuela gringa ¡Suscríbete al canal! Y si el ébola fue la pandemia que azotó al continente africano Por la pasada década Tal parece que el siguiente contagio Lo provoca Estados Unidos Con las balaceras en escuelas Pues es una fiebre que ahora se extiende a Canadá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!